Bueno pues aquí estamos en la comunidad de sauces de abajo Aquí vinimos a el ranchito Ahí está un burrito ahí que quiere entrar a perseguir estas burritas Pero no se dejan Ahí están las burritas, burros, burritas Mira, son burritas y ese pequeñito Ese creo que es burrito, ese chiquito Burra, burra Aquí está Franklin Viendo los burros, Franklin ¿Cuántos son los burros Franklin? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.